Mira, además es el mismo matchup. A ver si me borra también cuatro aldeanos, ¿no? Estaría bien ya. No me fijé cómo estaban los mercados en la de antes. Coño, ha desaparecido el árbol. No me lo esperaba eso. Es verdad que se había quedado un poco dentro, ¿no? Pero es que no voy a ir a Mangudais. Eso lo ha dicho el hater, pero yo no hago caso a hater. Joder, va una partida en la que me sale alguna oveja en la base, tío. Sí, core es un pesado, eh. Es un tío pesadete. No sale el oro adelante. Pero, ¿ves? Esta torre es muchísimo peor que las anteriores. ¿Denegarle el oro a una base o no te sirve de nada? Se ir a la piedra y ya está. Ah, es muy buen tío, core, hombre. Yo, o sea, yo troleo de broma con él. Obviamente yo me llevo bien con core. Si yo me llevo mal con alguien, no lo vais a saber, ¿vale? Si me veis que digo cosas de él, es en broma. Y es porque me llevo bien con él. Yo no me dedico a criticar a la gente que me cae mal. El problema es que encima... Joder, macho. No le puedo hacer el tower use aquí tampoco porque tiene la segunda piedra ahí. Se lo voy a meter aquí en la torre y luego me sirve para pusharle la comida que la tiene toda junta, ¿no? No es buena torre, pero es lo que hay. Es lo que hay. Miren, está con Pilsen. Me habéis pillado. Mi archienemigo Pilsen. Me robó 500 Pilsen y desde entonces lo tengo cruzado. ¡Gracias! ¡Gracias! No, ya lo sabía. No, una vez eres VIP ya. Tus runas no sirven de nada. Lo siento, Lolo. Bueno, igual puede servir para acceder al mod, ¿no? Como ya tienes el bitboy y sin las canjeas, pues igual para el mod. Qué tarde que voy a subir, tío. ¿Qué he hecho con la economía? Vaya despropósito, por favor. Me habrá sido con militar. No, no. Una arquería, ¿eh? Me ha pillado el botín. No sé qué hago, tío. No sé qué. No sé qué. No sé qué. Se me va a pillar con un arquero, ¿eh? A lo mejor. Igual tendría que haberlo dejado por ahí. ¡Ay, la pastura, tío! Puede ser, ya. Que fuese mal cambio. Oye, qué raro me está jugando, ¿verdad? Ha ido tardísimo a piedra. ¿Para qué quiere la arquería esta, tío? No me iré a hacer un ariete, ¿no? Porque eso es una liada tremenda, creo. ¡No! ¡Mi omeja! ¡Ay! ¡Corre, corre! ¡Joder, macho! Esa oveja no era la más lista del rebaño. ¡Coño! Ahora entiendo. Vamos a salir del oro un poquillo. Durante unos segundos. Tenía un par o tres de aldeanos rojos. A ver si es... ¡Hostia! Me he quedado sin oro, ¿eh? Parecer que sí. Voy a tener que vender un poco de comida. Ah, los tiene ahí bien resguardados. Va a hacer triple centro urbano este tío. Está zumbado, ¿no? Es que he visto que se ha quedado cogiendo piedra. Lo bueno es que tiene toda la comida. Bueno, no. También tiene por la derecha, en verdad. Un poco más lejos, pero... A ver si corren un poco. Eso es que sí, ¿qué? A ver si corren un poco. Eso es que sí, ¿qué? Bien, bien. Bien, bien. Triple centro urbano. Le voy a meter o lean, ¿eh? Puro arquero que sí, me parece. ¡Uy! Que era lío. Se me acaba de ir el control. No porque tenía esta segunda piedra aquí. Si su segunda piedra hubiese estado por ahí, sé que hubiese sido mejor. Pero si yo lo hago a la torre arriba, no le cuesta nada venirse a esta piedra aquí. Sin embargo, esto al menos me acercaba un poco a la posición de su comida. Tengo una buena posición aquí que le va a costar mucho romper. Soggemos. Indulso. Dogma, chido. Tengo que dejar mover el periódico Yaa conditioned. Necesita oro tampoco por ahora. Además en cuanto tenga unas pocas unidades lo que va a hacer es un ariete y me va a intentar romper aquí. Por eso necesito sacar mucha unidad y muy rápido. Porque es muy importante defender esa torre si puedo. Vamos a meter el más uno también. Él no va a tener mejor aterrería. Lo ideal aquí sería estar raideándole la madera pero me da miedo que justo cuando me mueva de aquí me entre a la torre. De hecho es que si me entran antes de que lleguen mis arqueros igualmente no voy a defender. Agri ahí. Necesito la otra mejor ahora también rápido. Hostias. Ah que molesto es eso tío. No. Fue isto para mí, pero es laибere. Ch Mickey hay comida. lo mejor es que está sacando yo creo demasiado piquero que creo que no le va a valer de mucho porque yo estoy espameando arqueros de dos arquerías pero su economía ahora es mejor que la mía desde luego tiene que salir ya por eso no por lo que se habrá ido a la comida esa es que es muy raro vamos a ir mejorando ya los arietes también joder tío que molesto es eso si le gano no tiene mejora verdad oye sí que tiene pero dónde está sacando el oro no mejor es que se ha ido a pillar por ahí ahora traería un poco no? sí tiene mercado pues con mejoras igual sí que me gana es que demasiado eh es que demasiado eh ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! La que acabo de liar ahí. ¡Tiro macho! ¿Esos son jinetes o son gathis? ¡Suscríbete al canal! Me he quedado casi sin comercio. ¡No! Creo que lo voy a dejar mejor ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Más tarde! ¡Como que Chema! Vamos a cambiar y a pushearle por arriba ahora. Va a rentar más, eh. Quizás ahora lo que debería hacer es intentar subir, eh. Porque él prácticamente no ha cogió oro. Yo creo que no está ni cerca de subir. No, pero no sé. Es importante pushar esta potion, ¿verdad? No. ¡No! 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 ¡Hostia! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, callaos un poquito, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no le he dado la mejor aún! ¡Fuck! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando tenga la mejora de los arqueros les hago 100% oli, eh... tengo que entrar ya. Pero sin esa mejora no puedo realmente. Ahora vamos. Ah, estaba subiendo ya. El problema es que ahora me va a sacar un millón de caballeros del tirón, ¿eh? Pero cuando digo un millón, es un millón. Lo que pasa es que igual el daño está hecho ya, ¿no me parece? ¡Ay! ¿Qué hace el Kanaí? Bueno, ya había tirado la flecha, ¿no? Igualmente. Vamos a sacar ballesteros ahora. ¡Joder, tío! ¡Qué faena! No le veo. Por cierto, no he hecho torres aún en el comercio. Tremendo. Llega a tener más de 10 comerciantes en esta partida. Tío, es que además parece que trolleé. Me dices las reliquias cuando lo acabo de dar al monasterio. Si me lo dices hace dos minutos aún, pero... No se ha enterado, ¿o qué? ¿Se la ha crasheado algo? Ah, no. Está moviendo por él. Pues sí, tiene pinta, ¿no? Eso fue sad, Kora. Quiero ver al final. Igualmente la he ganado. Ya con este push se la gané. Bueno, vamos a ver cuántos aldeanos tenía. Igual me sacaba alguno, pero vamos. Yo creo que ya. ¿Qué pasa? Se la ha crasheado aquí, ¿no? Más o menos. Que esto es cuando le he hecho el dibeo en la base. Que todavía se estaba oyendo. Ah, pero igualmente era imposible ya que ganase a partir de ahí. Oye, pues en recurso he estado más o menos Iben, ¿eh? Como me hizo triple centro urbano yo pensaba que estaba ahí por detrás todo el rato, pero... Yo, pues en medio... Yo, pues en punto, hvor te vamos a hacer el mirísimo ряд de la base. Yo, pues en serio, pero no Bible como me te... Yo y ellos voy a hacer algo así asi que changingsem simanoo así mejor se iba a hacer Dog Nutay. Porque entonces podemos a, como si llamaba, como si v偷地さł. signalнд instruments momentos de suerte. Y después yo, Kyle lu...